Buenos días, gracias por su presencia. Hoy estamos en COIN junto a nuestro concejal Luis Miguel Rivas y junto con Antonio, que es una parte del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento. Y estamos para denunciar algo que es muy grave. COIN se encuentra en el Valle del Guadalhorce. En el Valle del Guadalhorce, COIN en concreto, tiene especial peso la agricultura. Y aquí tenemos unas naranjas extraordinarias y unos cítricos de una gran calidad. Y resulta que estamos viendo cómo desde el Gobierno de la Nación y cómo desde Bruselas se está estigmatizando a nuestro sector primario en su conjunto, pero a la agrícola en particular. Tienen que hacer frente a la subida de los costes, tienen que hacer frente a una competencia desleal, tienen que hacer frente a esas imposiciones climáticas de aquellos burócratas que desde Bruselas dictaminan órdenes que amenazan de manera directa a nuestro campo. Hemos visto recientemente, hoy precisamente en la prensa, cómo hemos recibido fresas de Marruecos que suponen un grave perjuicio a la salud de los españoles. Y frente a eso, solo está Vox. Y solo está Vox porque desde el Congreso de los Diputados hemos presentado numerosas iniciativas en defensa del sector primario, en defensa del sector agrícola. Porque queremos la protección de la producción nacional de nuestras frutas y hortalizas, porque tenemos productos de una extraordinaria calidad. Porque no es justo que una naranja como la nuestra, la de Coim, tenga que competir con la naranja que viene de Egipto, que no cumple con los requisitos fitosanitarios, que no cumple con la excesiva burocracia que le imponen a nuestros agricultores, que no cumple con todo lo que tiene que ver con la materia laboral. Porque hay que recordar que la ministra comunista, socia del PSOE, ha impuesto una reforma laboral que, por cierto, castiga la temporalidad, algo que es tan, tan característico en el sector agrícola. Y nosotros lo decimos con mucha fuerza en el Congreso, lo dice con mucha fuerza y defiende nuestro sector primario con mucha fuerza nuestro concejal en Coim, y lo decimos y exigimos en Bruselas. Por cierto, un toque de atención. En Coim, el Partido Popular tiene mayoría absoluta y poco hace por este sector. Pero es que en Andalucía, Moreno Bonilla tiene una mayoría absoluta. ¿Y qué hace Moreno Bonilla por el campo? Nada. Porque Vox ha llevado en numerosas ocasiones una iniciativa para la creación de una oficina contra el fraude en el reetiquetado. Y el PP siempre ha votado en contra. ¿Y esto del reetiquetado qué significa? Pues significa que desde el PP de Andalucía, y por tanto también desde el Gobierno de la Nación, aunque sea socialista, lo que están es beneficiando a los productos de terceros países, a la naranja de Egipto, al tomate de Marruecos, o a la fresa, por ejemplo, también, que ahora desde Vox exigimos la retirada del mercado. Desde Vox vamos a seguir trabajando con mucha fuerza y determinación. Porque hay una agenda globalista, la Agenda 2030, que perjudica a nuestro sector. Porque hay unos políticos que jamás han pisado el campo, y que parece desconocer que el campo es el pan de muchas familias, familias de Málaga y familias de toda España. Y porque desde Vox tenemos la profunda convicción de que hay que defender nuestra soberanía alimentaria. Seguiremos en la lucha y, por supuesto, tenemos unos agricultores que se han levantado de una manera muy justa en contra de este Gobierno y en contra de los burócratas de Bruselas. Y tenemos un Gobierno que está más preocupado en pactar con los golpistas y delincuentes, y hoy es noticia que mañana parece que en la Comisión de Justicia se aprobará la nueva ley de amnistía. Hay un Gobierno más preocupado en beneficiar a delincuentes que en beneficiar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, al sector primario en general. Así que nos tienen enfrente y seguiremos denunciando las troperías de PP y de PSOE, que son lo mismo porque votan lo mismo en Bruselas. Y Bruselas determina lo que aquí, en Coim, sucede cada día. Nosotros estamos con nuestros agricultores y defendiendo el trabajo de sus manos, que son 24 horas, 7 días a la semana, y el sudor de su frente, porque con el pan no se juega.